Desde Medellín, Colombia. Me encanta venir a Colombia. El problema que he tenido cada vez que vengo a Colombia es que no tengo mucho tiempo para poder conocer Colombia. Así que les prometo que voy a venir, pero voy a venir a vacacionar. Medellín, Bogotá, Cartagena. Quiero conocer Colombia. Me parece que es un país extraordinario, tiene una gran historia. Pero siempre me invitan para momentos cool, momentos grandes. Yo creo que cuando puse en mi cuenta de Instagram que estaba aquí en Colombia, lo que menos la gente se imaginaba es a quién iba a estar entrevistando y qué conciertos iba a estar presenciando. Pero créanme, a la gente le encanta el morbo y todo el mundo sabe la película que en estos días he tenido en mi cuenta de Instagram. Vine a hacer un podcast increíble con una pareja y me parece una pareja extraordinaria. Una chica que tengo que avanzar a presentarla porque en cualquier momento puedo ir a la hospital a dar algo. Y no quiero causarte eso. Esta noche ellos se presentan acá en Medellín. Prácticamente el cierre de sus giras. Quiero presentarlos acá en Molusco TV para todo Puerto Rico y el mundo. Aquí están nada más y nada menos que Mike Bahía y Gray, señoras y señores. Bienvenido. ¿Cómo están, mi rey? Bienvenido. Bien, papi. Felices, felices hoy ya. Finalizando ya, ya, ya. Ya creo que hoy ya, él dijo, creo que hasta hoy le doy permiso. Ya a partir de hoy, cualquier momento. Tú sabes que tengo que ser honesto. Una de las cosas que a mí me caracteriza es mi honestidad. Mi hija y mi esposa pues los siguen a los dos en Instagram full. Y yo he aprendido a cogerle el cariño, amor, incluso hasta conocerlo. Sé que tienen una vaca. Yo sé que tienen no sé cuántos perros. Tienen una finca gigante. Quieren seguir adquiriendo también mascotas. Y yo los conozco y ha sido como sin querer. De repente siento que los conozco de toda la vida. ¿Cómo es este amor con las mascotas y toda esta cosa que ahora ustedes tienen? Bien. Pues primero, muchas gracias y qué bonito porque siento que la manera más bacana de conectarse con alguien es atrás de la familia. Correcto. Y eso es lo que está pasando esta noche aquí en Medellín. Está pasando algo muy especial porque el público que hoy nos va a acompañar es familia. Que es un público muy diferente a cuando casi que tocamos ella por su lado y yo por el mío. Cuando nos juntamos viene desde el papá hasta la niña. Entonces, de entrada, brutal eso. Y sabes que el amor por los animales creció desde siempre, ¿no? Nosotros empezamos como, empezaron a llegar uno y entonces ya uno necesitaba compañía. Entonces, para el otro. Entonces, una casa más grande. Entonces, pues esta casa nos regalaron un conejito. Entonces, téngalo ahí. Después llegó la vaca y... A ver, hago un paréntesis. Un momento de nuestra vida amorosa y nuestra relación donde yo tenía tres perritos, él tenía uno y vivíamos en un apartamento, no vivíamos en el campo. Y me acuerdo que él me dijo, amor, yo creo que ya. Porque claro, un apartamento se sentía ya como tres perritos, era demasiado. Él me dijo, ya, yo creo que ya podemos parar. Yo creo que no hay necesidad de tener tantos animales más, pero no. No, hubiera estado increíble tener la vaca dentro del apartamento. Yo soy capaz. Es más, en la casa hay un, hay un, en la casa donde nos vamos a mudar, que dentro de muy poco nos mudamos, va a haber una, una cocinita donde la vaca va a poder meter la cabeza. ¡Guau! En las mañanas. Ustedes también envueltos en esto. Sí, sí. A mí me encanta. Pero la vaca, ¿y la, y la vaca? ¿Es una vaca normal o es una vaca juguetona? Usted le hace uy, 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 como demonios. Es consentida, le encanta que la rasquen aquí. Y además, ¿sabes qué pasa? Que está la vaca mayor y ya tuvo una hija. ¡Ah! La hija es más consentida. Porque la hija nació ahí, entonces desde bebé nos conoce. Teteo duro. ¿Y él no está el papá? ¿El papá no está? No, el papá hizo el daño y se fue. El papá hizo el daño. Pero cuando no pasa pensión. No responden. Nos lo pusieron, dice que nos dijeron, es del manager, ve, teneme el toro aquí unos meses. Y yo lo vi tan chiquito que ya no me va a hacer nada, nada. No alcanzaba, era mapajito. Y me decían cuidado. Y yo, pues que era muy bajito. El toro era de tu manager. Sí. Déjalo ahí. Déjalo ahí. No es enamorado, no es enamorado. Se fue y a los meses la preñó. Ahí tienes la... Y entonces también más entonces a mantener la vaquita pequeña. Claro, no. Y para mí el tema de los animales ya hoy en día, para mí no es una opción no tenerlos. Porque uno que se la pasa viajando tanto, donde tenés tanto contacto con tanta gente. Y de una u otra manera gastar mucha energía, llegar a la casa es impresionante como naturalmente vos llegas y empezás como, no sé, los animales tienen algo muy especial. Y nuestra casa son 12 perros, las vacas, la oveja, los patos, los conejos, las marranitas, las gallinas, todo. Entonces es inevitable, no. Es una energía que a los animales hacen que un lugar sea más especial. A ley de nada, hacer un zoológico, dedicarse a un zoológico. No. No han pensado hacer como un trip para la casa de Mike y Grace y de repente que la gente vaya, paga un boleto, para que vean, esto es como si fuera Animal Kingdom, literalmente. La música no funciona. Sí, la música no funciona, pero ¿sabes qué nos pasa? Y que es un montón que nos encanta curar quién entra. Porque creemos un montón en la energía y al final como que es como el lugar donde nos recargamos. Y un animalito no va a entender, el que cuida, el animal le va a tirar buena energía a todo el que llegue. Yo soy el que debe cuidar que el que llegue, al final tenga esa buena energía para que mi animalito no pase un mal rato. Ok, ok. Pero si el animalito viene y me mea, eso no es una buena energía. Ah, no, hay uno que... Eso no es una buena energía. No se va a mear en tu pie, pero en tu maleta sí. Oh, pero peor. Peor, mejor que me abrir el zapato. Sí, porque no me va a mear el perro. Pero eso es de amor, eso es de amor, es un mensaje de amor. Muy bien. ¿Cómo se llama ese perrito? Este es tostado. Tostado. Por el perrito, que lo tiene así como parece un pan tostado. Al final funcionó el nombre por eso, pero era más porque eran hermanos y pan y tostado nos parecía que combinaba muy bien. Sonaba como bien, teníamos pan y tostado. Pero el hombre sí tiene, el hombre tiene su colorcito, ¿eh? Sí, él es... Fue el mansito, mansito. No, él es una melcocha. Una melcocha. Ok. Veo, lo tiene, lo queda, lo jala, lo estira, lo... Se va a cargar, se va a molestar. No sé nada, no se escapa ni nada. Él está todo el día al lado de ella, al lado mío. El tornudo ahí, ok. Al gimnasio lo llevábamos. La prueba hoy... ¿De qué? De COVID. De COVID, ya no. Ah, la prueba de COVID. Lo llevamos al gimnasio, ok. Entonces, yo de repente estoy haciendo algo y está con la mamá. Pero de repente viene corriéndome, mira que yo esté por ahí y se vuelve ponde ella. Muy bien, muy bien. Mira, Grace, hablamos un poco de tu embarazo. Usted lleva un rato, ¿cuánto tiempo llevan ustedes juntos como pareja? Nueve años. Nueve años, este año sí. Nueve años, bastante tiempo. Soñaban con ser padres. O sea, lo querían en algún momento. No, lo teníamos en común. De hecho, lo que teníamos en común era que no queríamos. ¡Guau! Hay muchas parejas jóvenes así. Sí, cambió un montón. Cambió un montón. Siento que ahí es donde se vuelve más, más. La unión es diferente. Y las conversaciones naturalmente empiezan a cambiar. Y de repente un día estábamos hablando de hijos. Y como que no nos dimos cuenta en qué momento hubo el cambio. Y eso fue hace ya varios años. Y dijimos, bueno, qué lindo. Como que a mí me empezó a generar curiosidad. Yo como no sé por qué. Naturalmente dije, no me quiero ir de este mundo sin conocer ese ser único e irrepetible. Porque todos somos únicos e irrepetibles en el mundo. Y que sea una combinación de esa persona que lograste encontrar por encontrar a alguien. También es un reto. Y uno puede pasar muchos años encontrando la persona correcta. Y si ya la tenés, qué lindo no irte de este mundo. Habiendo vivido esa experiencia tan especial. Entonces, llegó de sorpresa. No fue planeado. Ah, fue un ups. Fue un ups. No, ya veníamos hablando del tema. Pero no fue que lo estábamos buscando. No fue un plan. No fue un plan. Dimos si pasa bien y si no también. No, claro. Y uno va practicando todo el tiempo. Eso no se puede dejar de ensayar. Sea que se quiera o que nos han dicho que se parte. Ok. Y en pleno embarazo, ¿dejaron de ensayar o se ensaya? Porque hay marejas que dejan de ensayar por diferentes razones. Yo pienso que ahí es más como uno que uno se siente como responsable. Porque uno... Hay una vaina y es que uno se enchuquiza en algún momento. En miedo. Entonces, yo no me puedo permitir de enchuquizarme. Porque puedo estar en un daño, ¿me entiendes? Pero no, no ha ido bien. Se ensayó menos, pero... Se ensayó mucho menos, pero se ensayó. No, lo metiste en el menos. El daño de una palabra adicional. Mucho menos. Ojo. Llegó un momento, llegó un momento donde dije, me voy a quedar quieto, pero ella hizo un chiste y dijo, no, la doctora dijo que eso era bueno. Y yo... No, es que dice que es bueno. Hácale que no viene el carro. Sí, es bueno. Yo tengo dos hijos y es bueno, es bueno. Pero también depende mucho también de parte de la mujer. Sí, exacto. De repente, yo no sé si te dio con él. Hay mujeres que sencillamente le da con la pareja, apestas, no te quiero ver, vete de aquí. ¿No te pasó eso con Mike? No, 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 no. Mira que no. En la parte emocional, obviamente sí, de repente a partir de los seis meses como que hubo mucho más sensibilidad en todos los sentidos. Entonces, lo que me generaba mucha emoción era mucha emoción o tristeza, era mucha tristeza. Pero creo que yo me considero como mentalmente muy fuerte y en esta época lo confirmé porque había días donde me levantaba como con fácil irritabilidad, pero me lograba controlar. Pero no, contra él, no, no. De vez en cuando como que apretaba así el ojito, pero respiraba ya, pero no, no. No, aparte que soy como que he logrado diferenciar en cuestión del tema hormonal de las mujeres, como que logro diferenciar cuando tengo un motivo real y cuando digo esto es ganas de joder. Entonces digo no, ya. Ella tiene eso y el maravilloso. Qué maravilloso. Esto está increíble, vaya. Es real, es real, es real. Deben haber unos cursos por internet de cómo lograr hacer eso. Cuadrémoslo y yo... Esa es la cantidad de hombres que están viendo esta entrevista y dicen, Grace, por favor, enséñale a mi esposa que está embarazada ahora mismo a cómo realmente dividir realmente como es por joder o por no. No. Por eso ella me avisa. Voy a ver, vete. Yo digo, amor, hoy amanecí como, ah, pero entonces solo para exteriorizarlo un poquito y compartirlo. Ok. Entonces, claro, la gente dice, no, Grace no ha sentido nada. No, yo sí he sentido, solo que yo, yo me controlo. Entonces yo digo, esto se siente muy hormonal, ¿por qué voy a ponerme así si no tengo un motivo? Entonces como que logro diferenciar. Pero Mike te da motivos para no bajarte a veces. No. Es un pan de Dios. Sí, sí. Qué lindo. Bobando, yo lo pedí. No, ¿saben qué me tienen que regañar mucho? Soy muy cascarrabia. Y yo estoy en un punto de nuestra relación sentimental, emocional, administrativa, familiar, donde yo cargo, yo estoy en el punto de tensión. Yo estoy donde la maca está en el centro. Ok. Entonces sí, hay muchas situaciones que en el tiempo, la verdad, y gracias a ella y a mi familia también, he aprendido a manejar la tensión y estoy en ese trabajo. Pero entonces cuando me tensiono mucho, ella me dice, ya, ya está bien. Como que vea, ya, ya, ya dale fresco que ya. Ya. Yo estoy cuando, ella dice, ya, es porque ya me hace. No, igual, igual. Las veces que él se pone, él es cascarrabia, pero es un cascarrabia emocional. O sea, es como que también tiene una tensión que tiene un motivo, que ya toca como frenarlos para que no se deje llevar por la emoción, pero él es muy emocional. Aparte es muy activo a nivel creativo. Aparte es muy administrativo. Entonces él lleva muchas cargas de responsabilidad, como de la acción, como que todas las decisiones las tomamos juntos, pero él es el que da la acción, el que da la comunicación. Entonces lleva un, yo entiendo que él tiene una. Y me llega el mensaje a mí de lo bueno y de lo malo también. Claro, claro. Entonces siempre. Canalizar eso es difícil. Claro. Completamente. Y diferenciarlo. Oye, estoy almorzando con mi familia, no importa si se está cayendo la oficina, dame dos segundos, vamos a almorzar, papá, papá. En eso estoy en esta etapa de mi vida. Yo no tengo ese talento. Yo tengo, yo tengo que aprender a hacer eso. Y es el hecho de que tratar de dividir el trabajo. O sea, yo no puedo cortar mi trabajo para irme a ser tranquilo. Tengo que aprender a hacerlo. Yo estoy en eso porque me descubrí que mi familia lo necesita. Claro. Estoy, estoy chillando dentro de mi entorno. No, de hecho, aprovecho, aprovecho este momento aquí frente a las cámaras. Un momento histórico, me encantan. Para decírtelo y es que deberíamos en las horas de almuerzo. Soltar el celular. Porque lo que pasa es que, claro. ¿No hablar qué? De hablar de, porque es que siempre se sienta y entiendo que cuando llega la hora de almuerzo es el único momento. Donde estamos todos. Donde estamos todos. Entonces llegan todos los demás. Entonces yo cojo al suegro y le tengo que decir algo y pi, 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 a ella, a ti. Pero entonces sale el tema tensión. Igual nunca, nunca hay tensión entre la familia, sino que digo temas de tensión, digo porque son temas importantes. O sea, pero viven todos juntos. Sí. Con mis padres. ¿Ustedes viven con, tú vives con los suegros? Sí. Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso. Esta es la introducción de los aplausos. Tú vives con tu suegro. Sí. Pero la casa es gigante, ¿verdad? Que es como si viviera en otra casa. Sí. No, esta no. Esta no. No, la verdad es que, te voy a decir la verdad, no. El talento no es mío y el aplauso no es mío. Es para los suegros. Tengo unos suegros increíbles. Sí, los papás son increíbles. Exacto. Exacto, ya. Respetuosísimo. O sea, de hecho, de hecho, la decisión de vivir con ellos nunca fue mía porque yo desde chiquita dije yo, uno siempre se va como con la mentalidad de yo me voy de la casa. Y uno. Dependizarte. Exacto. Uno no se imagina regresando a vivir con los padres, pero por un momento de la vida donde necesitábamos un apoyo con alguien de confianza porque teníamos tantos animales, él estaba en sus giras, yo en las mías, la casa se quedaba sola. Entonces necesitábamos. Sentíamos soledad de alguna manera. Porque esto no se trata de un contrato con alguien, no es alguien, alguien más allá de un negocio, un contrato que esté ahí. No, no de mí ni me interesen ni de los de ella, de estos manes. Claro, 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 claro. Y la idea fue de Mike y yo lo miré y le dije como, estás seguro que, pero ha sido lo más increíble. Nuestra casa, nosotros somos niños. Sí, sí, porque todavía. Yo más o menos no lo puedo entender. En el caso mío yo tengo a mi cuñado que cada vez que va a mi casa, mi cuñado, el que es el hermano género a mi esposa, él va y uno siente como que hay alguien diferente con quién hablar y cambia la dinámica completamente de la familia. Totalmente. Y eso es bueno salir de lo cotidiano, de lo tradicional. No encontrás ese silencio en la mesa de no saber de qué hablar. Exacto. Y sabes que es divino vivir con mis papás que nos ha pasado últimamente, que nosotros estamos en un momento de la vida que ellos ya vivieron. Entonces nosotros tenemos el ajetreo, el corre-corre y es divino llegar a la casa y encontrar esa paz que ellos ya tienen. Vea, hoy tuvimos una situación, le voy a mostrar el ejemplo. Cuéntame, cuéntame, ponme tensión. Hoy tuvimos una situación en la casa, en la casa, en la comida, en el desayuno, de tensión, de construcción al final, porque todas las tensiones al final o se destruyen del todo o construyen. Entonces esta era constructiva como casi todas. Entonces la suegra se fue para su habitación y me escribió este mensaje. Mira, voy a saber que es tan cool de esto, mamá, pero voy a escuchar este mensaje ahora. Entonces me pone, hoy ya me dieron la cita para la abuela, porque traemos la abuelita para hacer una cita para un tema de salud. Así empezó. Y yo, eh, bacano, tan súper bien, tan, tan, tan buenísimo. Y me dice, Dios me los bendiga y me les dé sabiduría para que sepan manejar cualquier situación que se les vaya atravesando en el camino. Viste qué bonito, como que ella buscó, ella no me lo quiso decir enfrente de la familia y se fue a su habitación y me escribió el mensaje. Porque hubo otro momento de tensión. Es que había, hoy hubo en la mañana un momento de tensión, ya cosas muy personales, como una decisión con unos vecinos. Pero es una mamá, al final es una vacuna. Y ella llega siempre con esas palabras como que nos miramos al final y decimos, sí. Te hace respirar y decir, hey, sí. Sí, y como cuando son personas que han vivido mucho más que uno, en épocas también difíciles, porque la época de tus papás es una época complicada, distinta, no es la época de ahora. Ahora se vive más rápido. Y siempre es bueno también escuchar a las personas mayores que tienen una experiencia distinta a la que tú has tenido. Claro, no, y la abuela. La abuela esta mañana me dio un abrazo que no te lo da nadie. Ella me llegó y subió y me dijo. Yo subí, porque mi tía es mi tía, no es mi abuela. El padre le dice, abuela, es mi tía y llegaron hoy a la casa y yo la abracé, la saluda y sentí que como, me sentí como una esponja por viendo energía divina y subí de una y le dije, amor, creo que necesitas bajar y abrazarla a ti y decime lo que sentí. Como si hubieran llegado con la empanada. Pero sabes que lo más hermoso, que a mi tía hace dos días le acaban de dar una noticia de salud muy fuerte, pero ella no tomó, no, 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 o sea, ella es increíble. Entonces yo le dije, por favor, baja y saludarla y abrazarla para que te sintas. Bueno, o sea, es una persona, ¿cuántos años tiene? Yo no sé, tiene 80 y algo, debe tener, yo creo. Tiene una enfermedad muy grave que le dieron la noticia ayer y su abrazo era más reconfortante y más energético que... ¿Una persona saludable? Nada. Wow. Increíble. Entonces te digo, uno traer a sus ancestros que yo... De hecho, hoy viene, hoy la vamos a traer. Hoy viene, la vamos a traer. La vamos a traer, la vamos a traer. Qué nice, qué nice, qué nice, qué nice. Ven acá, cuéntame, ¿te han dado antojos de algo? ¿Qué te ha dado por comer en el embarazo? Lo más seguro también a ti, una mala barriga, te ha dado de ni cuentas, te has dado. A mí me dio más que a ella, la verdad. Sí. Hoy descubrimos otra cosa con la cebolla. Yo amo la cebollita larga, con el huevito, tal, el periquito sabroso, mi arepita, quesito, todo. Y llevo toda esta semana que no soporto la cebolla, que la muerdo y me molesta. Y yo la miro, que así que me la saco y la miro. ¿Qué nos pasó? ¿Por qué no me gusta? ¿Qué nos pasó? ¿En qué momento te odio? Sí, sí, sí. No, mira que a mí casi no me han dado antojos. Sí he comido más, seis días como de más ansiedad. Pero, de hecho, me quedé con ganas de vivir eso que dicen que a la mujer le da un antojo y es como que quiero esto ya. No. A ver, yo no sé si, a ver, yo no sé si es por mi, por lo que te digo de que yo soy muy fuerte mentalmente. Porque, por ejemplo, un día me dio, íbamos para el gimnasio y me dieron unas ganas de comer salpicón, que es un juguito de puras frutas. Y yo dije, qué rico un salpicón. Y me sabía la boca eso. Y él me dijo, listo, saliendo del gimnasio vamos. Y yo todo el entrenamiento pensé en el salpicón, pensé en el salpicón. Cuando terminamos, cogió la tarde, había que desviarnos mucho y ellos tomaron la decisión de no ir al salpicón. Yo sentí como algo en el corazón y yo dije, ¿cómo que dije? O me da algo o digo, pues tampoco me va a morir, sino me como el salpicón. Me fui a chantar o me aguanté. Entonces, no sé si es que yo me aguanto y me controlo o no me han dado antojos porque no me he sentido nunca así como que desesperada por algo. ¿Hace el día que nos vamos el bananito? No, hace rato. Usted me dejó con el antojo. Yo tenía ganas de salpicón. Pero el día del salpicón te resolví con banano. No, ese es otro día. Se habló hace rato. Ah, peleando en plena entrevista. Qué bonito. Es chévere. Qué lindo. Me encanta, me encanta. Y me siento como un consultor matrimonial, yo sentado en la sillita solo para decirles qué tienen que hacer. Bueno, no, yo creo que no tengo los kilates para eso. Pero sí, a mí me encanta su dinámica. Y cuando los veo compartir fuera de cámara, hay muchas parejas que realmente filmen algo distinto en cámara y cuando apagan las cámaras no son los que venden al público. Y yo lo he visto ejecutar varias veces y he compartido contigo. Varias veces en premiaciones y toda la cosa. Y que incluso me habías hablado de la finca que estaban haciendo a la casa de la finca. Exacto, exacto. Que me habías hablado cuando me dijiste lo de la casa de que la vaca iba a tener un lugar para meter la cabeza. Me lo habías comentado, creo que fue en los premios hit. Exacto, el año pasado en el Backstage. En el Backstage que hablamos un rato. ¿De dónde tú y yo los conocemos? Que yo hablo contigo como si te conocieras de toda la vida. Sí, nos hemos cruzado un montón. Pero creo que la primera vez fue en hace un año en premios hit. O hace dos años en premios hit. Correcto. Porque me entrevistaste a mí en Lunay. Correcto. Sí, pero de la noche a la mañana empezamos. Está bien en la dinámica de la entrevista, pero nos quedamos hablando. Yo sé quién es May Bahía. Yo conozco a May Bahía. Lo conozco. Sé artista colombiano. Sé su filosofía de carrera, que es un tipo un poquito más... Que no le gusta, no está pensando nunca en el número. Era un tipo que no piensa en eso. Yo leí de ti, pero ¿por qué nos quedamos hablando? Es como que me gusta esa pendeja de la mujer. ¿Sabes por qué? Tenemos algo en común. ¿Qué? Tenemos una bonita relación en nuestra casa. Al final, porque tú me hablaste de tu mujer, yo tal vez la mía, Titi, y ahí nos fuimos. Sí, sí, sí. Bueno, sí, yo tengo mi familia, mi esposa, mis hijos y eso me... Porque vos te cambió la cara. Cuando me hablaste de eso, estábamos hablando en la entrevista y tal, y apenas me hablaste de tu mujer, te cambió la cara y ahí nos fuimos. Sí, mi esposa y yo tenemos nuestras peleitas y nuestras cositas normales. Yo llevo 18 años de casado. Yo les puedo aconsejar realmente. No, 18 años. 18 años. ¡Guau, el doble! Sí, sí, sí. ¡Un aplauso! ¡Eso! Gracias, gracias. Gracias, Colombia. Gracias, Colombia. Después les digo cómo se hace. Vamos a hacer un pequeño recap de quiénes son Grace y Mike Bahía. Para la gente que entra a mi plataforma, que la gran mayoría son de Estados Unidos y Puerto Rico, hay mucha gente. Ustedes tienen un mercado gigante, millones de seguidores. Sé que te hiciste sumamente famosa por una serie que hiciste muy temprano. Muy, muy temprano. ¿Cómo se llamaba la serie? Chica Vampiro. Chica Vampiro. Yo hice, yo, digamos que mi sueño de toda la vida siempre fue la música. Yo estuve en un reality show a los 13 años. Salí del reality, me llamaron para hacer un casting y me enfoqué 10 años de mi vida de la actuación. Me enamoré de la actuación. Salió este proyecto en esos 10 años, que era Chica Vampiro, que fue un proyecto para niños, que a nivel mundial le fue muy bien, que hoy en día, después de 10 años de haberla rodado, le sigue yendo muy bien. Pasaron 10 años de la actuación y conocí a Mike. Él estaba empezando su proyecto musical, llegaba a la casa a hablarme de su experiencia de los shows y yo sentía tanta afinidad y tantas ganas de contar ese mismo tipo de historias que él fue uno de los grandes impulsos de decir, yo voy a retomar lo que me gusta, voy a retomar mi pasión y ahí fue que retomé de nuevo la música. Hoy tienes una serie en Netflix que le va increíble también, que incluso cuando la estabas rodando, tú estabas grabando tu disco y estábamos en plena pandemia. Yo creo que la pandemia, todo el mundo tiene una historia fea de la pandemia y sé que también el público llegó a pensar que como ustedes se iban a separar en un momento dado, que hiciste una canción que tenía que ver con eso y la gente empezó a especular que venía la separación. ¿Por qué? Porque te acostumbraste a ella de la noche a la mañana y se separan por trabajo. Ella a rodar una serie, tú vas a grabar tu disco, no puedes viajar, está todo cerrado. Un momento como que bien tormentoso. Fue difícil y que hablemoslo por su nombre. Todos tenemos seguridad y inseguridad, de eso estamos compuestos. Claro. Y la distancia de alguna manera fue esa agua que le dio hongo a la inseguridad para que creciera de alguna manera, pero no era la inseguridad entre nosotros, era más de mi parte, siento yo. Era falta de tenerla, venía de tenerla más bien en la pandemia todos los días, de sentirla a mi lado, de saber que respiraba. Pero cuando tu mujer es actriz y está generando un papel, un personaje, un entorno nuevo, tú sientes, es como que andar en tu carro y el timón ya no lo tienes acá, sino que lo tienes acá. Y el asiento ya no está atrás, sino que está así. Y el radio ya no tiene salsa, sino que tiene reggaetón. Y aquí no hay de tomar una botella de café y un agua como siempre había, sino que hay una bebida que ella nunca tomaba. Entonces vos empezabas a sentir una cantidad de cambios. Algo cambió. ¿Qué pasó? Pero ojo, es parte de mi proceso como pareja de ella. En su momento en medio de las conversaciones del conflicto siempre es sano, porque nosotros somos dos personas que todo lo conversamos, como que nunca vemos como opción ni una gran discusión. Así estemos bravos, se habla. Sí, se habla. Siempre como que podemos hablarle. Y yo le decía, yo le decía, sí, seguro percibimos muchas cosas distintas, pero simplemente porque estoy en una dinámica distinta. Estoy viviendo en un hotel con nuevos compañeros. Y yo le dije, en medio de él, le dije, estoy muy feliz. Estoy pasando de increíble. Y yo le decía, le estoy feliz, me la estoy disfrutando. Y tú no estabas feliz. Guau, qué difícil. Tú no estabas feliz. Pero ahora porque yo tenía muchas cosas distintas. ¿Sabes qué me pasaba a mí? Yo estaba cargando mucha información sobre nuestra casa, que la estábamos haciendo, todo. Entonces yo, mi inseguridad también se fue a ella. Yo decía, vení, yo estoy, parte de lo que yo estoy haciendo en mi día a día, es mi disco en Miami, pero también es de los dos. Estoy construyendo una cantidad de cosas que de repente yo le decía a ella, en mi inseguridad, man, esto yo no lo había dicho a nadie, pero yo le decía a ella, yo necesito que me digas, porque yo no quiero terminar esa casi una pared. Yo por allá y vos por acá me decían, ¿qué estás diciendo? Le decía, ¿de qué estás hablando? Yo decía. Pero yo estaba perdido, lejos. ¿Sabes qué pasa? A mí Miami, Miami me afecta. Miami, Miami tiene mucho de ser un, 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 un veloz, ¿cómo se llama el del carro? El que marca los kilómetros. Sí, el. El tacómetro que mide los kilómetros. Está todo el tiempo corriendo muy rápido. Exacto. Todo corre muy rápido y todo es un número. Todo se cuantifica. Tanto la diversión, como la inversión, como la educación. Todo es. Bueno, en el lugar donde están todos los negocios de la música. Exacto. Lamentablemente. Y a mí no sé qué me hace. A mí no me gusta Miami, pero para nada. Sí, a mí me absorbe tanto, tanto, que siento que estoy quedándome por la velocidad a la que va. Entonces, de verdad que trabajo más del tiempo, me, me sobre, en fin, la paso mal. Y a eso se le sumó tanta distancia, tantos cambios. Y bueno, he estado yo escuchando las canciones de mi álbum y iba a sacar una súper contenta, con Ñejo y con Guayna. Ay, amor, súper feliz, tal. Y yo dije, no me siento así. No quiero salir a el jangueo, no me siento así. Me siento como esta canción. Y ahí salió la rutina, la rutina, que la gente empezó a especular que ustedes estaban, ustedes son una pareja sumamente famosa y la gente los quiere mucho, los quiere ver juntos. Tipo, es como Camilo y Evaluna, en el sentido de que son una pareja que son así. Y entonces, de repente, me puedo más o menos sentir lo que tú sentías de, mano, literalmente no tengo mi media mitad. Y tenía miedo a que no regresara. Sí, sí lo sentí, claro. ¿Qué voy a hacer? Yo le decía, ya ves, yo estaba bien segura de que ibas a regresar. Claro, ¿no? No, yo estaba. Pero tú le dices, ¿qué te pasa? Y yo le decía, no entiendo por qué me decís estas cosas cuando yo no siento nada de lo que vos estás sintiendo. Y le dije, estoy feliz, estoy pasándola increíble, estoy pasando esto. Y yo le dije, y me parecí, no quiero que te sintas así porque si el día de mañana me sale otro proyecto, voy a volver a estar igual de feliz. Claro. Y no quiero que en otro proyecto te vayas a sentir igual como te sentís ahora porque en mí nada ha cambiado, yo sigo estando igual. ¿Cuánto tiempo estuvieron separados? ¿Cuánto duraste? ¿Cómo se llama la serie? Ritmo Salvaje. Ritmo Salvaje, está pegada en Netflix, números increíbles, Ritmo Salvaje. ¿Cuánto tiempo duraste rodando esa serie? Es que además esto iba a ser solamente cuatro meses y duramos siete meses. Encerrados en un hotel porque por el tema del COVID tocaba estar en el hotel, el rodaje, eso fue fuerte. La verdad fue una jornada. Siete meses sin verse. Sí. Es que nos veíamos muy pocos, pero días, dos días. Sí, iba dos días y me esperaba mientras yo grababa, yo llegaba en la noche. Y yo tengo una cosa y es que yo estoy demasiado en lo nuestro, o sea, como estoy aquí, ¿me entiendes? Entonces como que empiezo a hacer, yo de repente me levanté y yo estoy solo en un proyecto de este tamaño, cargando una cantidad de responsabilidades. Pero era un tema mío, ¿no? Era un tema totalmente mío. Por eso me gusta hablarlo porque hoy me siento más adelante de esa situación, ¿no? Qué bien, qué bien. Y obviamente sobrepasaron eso. Es que la pandemia la afectó a mucha gente. Y cada artista que yo entrevistaba... Esto fue después, realmente. Después. La pandemia nos... A nosotros lo que nos afectó la pandemia fue al revés porque estábamos tan juntos... ...que se separaron luego. Y obvio, de alguna manera, yo hoy fui a hacer no solamente mi disco y todo el tema de Miami, sino que yo estuve cuatro meses en Lima. Y yo no podía venir, yo estaba haciendo un reality en Perú. Entonces se juntó y las fechas de ella y la mía no daban. Eso era... No, y mira que en medio de lo que él sentía, yo me acuerdo que yo le decía mucho esta... Y me acabo de acordar porque yo le decía, gracias por contarme todo lo que está sintiendo y entiendo que lo estás sintiendo y su velocidad es porque lo sentís. Y yo le decía, pero el tiempo. Y él como que... El tiempo te lo va a decir. Y él decía, como en medio de creyendo que sí va a acabar todo. Sí, el tiempo. Yo dije, el tiempo. El tiempo te va a decir que nada... Y es que a mí me pasaba algo, negro. Es que yo nunca pongo por encima mi sensación. Mi sensación no puede estar encima de nuestra relación. Ni encima de ella. Entonces yo decía, no quiero que todo lo que yo estoy cargando sea un motivo que ve, así no estés conmigo, yo lo voy a seguir haciendo hasta que yo no te voy a bajar. Es que yo me voy y dejo todo tirado, ¿no? O sea, ¿me entiendes? O sea, de alguna manera quiero que sintas que podés... You're free to go. Whenever you want to. ¿Me entiendes? Yo se lo decía, o sea, el día que vos quieras irte, lo puedes hacer. Y yo decía... Y ella me decía que estás bien... Es el gran novela, el drama... ¡Mal! Y yo le decía, pero ¿por qué me decís esto tan horrible? Pero eso fue realmente como unos días, ¿no? Fue como unos pequeños días donde yo me tragué mucho tiempo. Claro, él venía alimentando en su mente, en su cabeza, y cuando fue a expresarme lo que sentía, ya lo tenía muy grande. Era una diarrea. Y yo decía... Y yo le decía, gracias, y yo le decía, por favor, nunca lo dejes de hacer, porque el día que yo sienta algo, te lo voy a expresar si está equivocada. No, me sentí muy bien después. Pero quiero que sepas que no, que no, no, estás mal, no es por ahí. ¿Hay algún tipo de regla que ya está establecida cuando nazca el niño o la niña? Porque hasta el sol de hoy no saben qué es, porque han querido mantener de sorpresa. ¿Qué va a ser si niño o niña? Ahorita me dicen que más o menos cree que es si es una nena o un niño. Pero ¿no hay alguna regla establecida cuando nazca el niño en cuestión laboralmente hablando? Similar a de repente si tienes que ir seis meses, iría seis meses con todo y que eres madre. ¿Cómo van a establecer eso? Digamos que ahorita hay una que dijimos, que es como la que tenemos, si tenemos un malentendido, siempre vamos a tratar de conversarlo entre nosotros, nosotros aparte y después con él. Y si, como que no nos perciba como dos figuras aparte, sino como una figura paterna. Claro, muy bien. Bueno, y con respecto a lo de los viajes, de hecho, la segunda temporada de las series, a mí me dieron tres meses de maternidad y tengo que irme de nuevo a Bogotá. Una galleta horrible. Es que yo le pedí una galleta, mi amor te pedí el almuerzo y yo... Huele a puras galletitas. Llegaron galletas, sabes que en cualquier momento llegan galletas. No, no, está bien chévere. Huele rico, huele hasta boscón. Es una cosa increíble aquí. Yo siento que esto va a ser un concierto, un circo, yo no sé qué, pero... Ojo, que otra cosa linda de este show, para hacer un paréntesis, ella y yo nos garantizamos de que afuera haya para que los niños puedan tener crispetas, porque es para la familia. Ustedes cubren todos los demográficos, desde niños hasta adultos, cuando yo era un principio de la entrevista, me estabas contando que te tienes que ir a grabar el segundo season de la serie de Netflix. Claro, entiendo que va a ser un reto completamente, pero ya estamos organizando todo para viajar por supuesto con el bebé, porque ya tiene solo tres meses, viajo con mi madre, vamos a ver si conseguimos a alguien de confianza que la pueda asistir a ella mientras yo grabo, estamos consiguiendo un trailer para poder ir con el bebé, o sea, estamos organizando todo porque va a ser un reto, vamos a ver cómo fluye la cosa. No, no, va a ser un reto y va a ser chulo, yo creo que... Es que este es su trabajo y punto. Y la realidad es que si tanto lucharon por lo que aman, se pueden hacer ajustes, pero no se puede soltar, ¿no? Y en el caso tuyo, que a ti te encantan más los retos, haces cosas un poco más comerciales, en el caso tuyo, ¿quién de los dos está más dispuesto a soltar de sus carreras? Yo creo que, no sé, los dos tal vez, pero en mi caso siento que yo, tal vez, siempre desde que nos conocimos, yo siempre tuve una dualidad, yo siempre, yo no me dedico a la música por el ego, o sea, estoy totalmente ajeno a eso. ¿Y por qué te lo digo y estoy seguro de eso? Es porque yo tuve una banda musical toda la vida, entonces cuando, si mi banda se me acaba, yo tengo la oportunidad de decirle a ella, ve, yo descubrí que me hice novio de una estrella, era obvio para mí, desde que incluso ya estaba empezando y yo lo sentía, y yo le decía, ve, yo tengo dos opciones, o me hago rico siendo tu manager, se lo dije así, tal cual, o intento ser artista. Y ella misma me dijo, tenés que ser artista, tenés que ser, tenés que intentarlo. ¿Qué es? Y así pasó, pero entonces hoy digo, yo no siento que una cosa tenga que ver con otra, ¿no? Pero para mí, mi familia, y todo lo que eso realiza es más importante que todo hoy. Traten de analizar esto, yo, yo, me encanta preguntarle esto a los artistas, uno, cuando uno es ya famoso, y cuando ustedes ya están corriendo todo el tiempo, bien rápido, un avión, la serie de Netflix, el concepto hoy, el disco, Miami, que es la que hay. Traten de pensar por un solo momento, cuando soñaban por tener lo que hoy tienen. Traten de pensar eso ahora mismo, o sea, lo veían así, la vida les ha regalado más de lo que ustedes pensaban. Como lo ven hoy, que tienen un sold out, no sé hace cuánto tiempo esto está vendido, y que si abren una segunda o tercera, seguramente va a ser sold out también. Y que Netflix, canciones con Alejandro Sanz, canciones y amistades con grandes artistas, colaboraciones. Cultura profética. Cultura profética. O sea, tantas cosas chulas, amistades en todas partes del mundo. Traten de pensar, cuando soñaban con esto, ¿pensaban que era así? Para mí ha sido como una cebolla. Empecé desde aquí, se han ido abriendo las puertas, y cada vez es un aro más grande. Entonces ya hoy, no tengo afán de abrir puertas, sino de que por esa misma puerta quepa mi familia. ¡Wow, qué brutal! Sí, y la verdad, dijiste ahorita algo que es totalmente lo que pienso siempre que hablamos de estos temas, y es que a mí la vida, por supuesto, ya superó hace muchísimo tiempo lo que yo alguna vez soñaba. Uno cuando niño cree que, no sé, yo no me imaginaba que era así, tampoco me imaginaba todo lo que implicaba ser una artista, porque digamos la gente ve lo que hay delante, la gente ve el resultado de las cosas, el resultado de un disco, el resultado del show, y eso es lo que uno, cuando uno no conoce los procesos de nada, entonces yo quiero hacer pan, porque ves el pan calientico, horneado y que huele rico, pero ¿cómo se prepara el pan? Todo lo que implica energéticamente, en sacrificios, siento que uno desconoce cuando uno sueña algo y no ha vivido lo que es ese sueño, uno ve el resultado, yo quiero estar allá en esta tarima como esa mujer, como Shakira en mi época, y mover las caderas como ella. O sea, hoy cuando uno empieza a construirlo, es que entiendes, wow, de verdad, algo te tiene que apasionar mucho para caminar siempre a pesar de lo que sea que suceda, porque la vida es naturalmente así, no está mal, y simplemente cuando estás haciendo lo que realmente te gusta, continúas así, estás pasando por un momento que decís, ay, esto me duele y me raspa, pero vamos para adelante, que igual esto es lo que me gusta y cuando esté arriba voy a disfrutarlo más. O sea, entonces siento que uno no dimensiona todo lo que hay cuando te imaginas cómo podría hacerlo. Yo creo que de ahí viene la relación entre las palabras pasión y paciencia. La gente las pasa por encima y para mí son hermanas. Yo siento que si tú te dedicas a tu pasión, la paciencia va de la mano. Si no, que estas generaciones de hoy, perdóname que te derrumpa, quiero que siga porque me parece maravilloso lo que estás diciendo. Bueno, las generaciones de hoy, y quiero que lo digan porque las generaciones de hoy los siguen full a ustedes, los aman. O sea, mientras ustedes no saben, una vez está aquí en las redes sociales no saben la cantidad de gente que nos sigue y que los escucha y que los quiere imitar. La paciencia, tenemos un problema de paciencia en estas generaciones. No quieren esperar que le llegue su turno. Quieren salir hoy a cantar o quieren salir hoy de la universidad o quieren salir hoy de la escuela superior y quieren ya en dos días tener lo que hoy ustedes tienen, pero no están dispuestos a vivir el proceso, a pasar cada etapa. Quieren, quieren editar todo eso. Y eso es un problema porque llegan a la frustración. Se están perdiendo la vida. Se están perdiendo la vida porque cada proceso es bien divertido. Porque yo me recuerdo cuando yo lo quería también. Y era bien divertido cuando no tenía nada. A veces también cuando lo quería, porque ese proceso también es chévere, es cool. Y yo creo que es bien importante. Historias, algo que contar. Influenciamos a mucha gente. Ustedes influencian a demasiada gente. Por eso es bien bueno lo que estás diciendo, que la palabra pasión y paciencia son literalmente hermanos. Estoy 100% de acuerdo. No, y sabes que me parece muy bacano lo que estás diciendo y es porque yo digo listo. Hombre, qué bacano tomarte el tiempo de hacer el recorrido porque hoy tú ves las personas que conocemos como artistas o personas que trabajan en el medio. Yo te puedo decir la lucha de cada uno de ellos. No importa si ahorita en la cámara estamos contentos y logramos lo que hoy tenemos, pero conozco la lucha de muchos de los que hoy están aquí. Y eso me hace sentir orgulloso y por eso me respetan y la respetan a ella. Y yo los invito a los jóvenes que quieran dedicarse a esto o a lo que sea, a que se disfruten el proceso, a que sientan que es caminar 20 cuadras para que después en la bicicleta sea más rico el viento en la cara y finalmente en el macerati convertible sea increíble las 20 cuadras. Y cuando lleguemos al final en el macerati, vos y yo conversemos, ¿te acordás cuando caminábamos y llegábamos sudando? Esa es la vida. Claro, el proceso, la evolución, eso se disfruta. El proceso se disfruta porque nos podemos sentar en una mesa a dialogar. Bueno, yo me acuerdo una vez, hay muchas historias y como dijo Darianqui una vez, realmente Darianqui lo que dijo en un post o en una entrevista que le hicieron, muchas veces vamos a necesitar tomar acción y vamos a necesitar lo que vivimos hace tres años atrás. Si tú quieres adelantar ese proceso, seguramente va a llegar un momento en la vida que vas a necesitar lo que se supone que hubiera aprendido atrás y no lo tiene. Y ahí te echaba. Te vas a frustrar. No sé, por decir, tu amigo del colegio, tu papá, el papá del amigo de tu colegio le dieron un carro último modelo y tú ibas en bicicleta. El carro último modelo va a seguir siendo el carro último modelo en 20 años. La bicicleta y pasar al carro último modelo, ese cambio es el que es chévere. ¿Qué contar? Si vos a tu hijo le das un carro, no le estás enseñando a valorarlo, a disfrutarlo, a hacer el proceso. ¿Qué se va a comprar él? Si ya se lo compraste tú por él, no vivas por tu hijo, ¿me entiendes? No quieras que alguien viva por ti, vívelo tú. Definitivamente. O si le quieres comprar un carro, comprar una porquería de carro. Eso. Que se vare. Que se le quede de vez en cuando, que le tenga que cambiar la batería. Pero que lo tenga, porque igual lo tiene. Así me lo dieron a mí. Así me lo dieron a mí. A mí se me salían las llantas. El mío no tenía ni aire acondicionado. Y eran los asientos en viní. Sí. Y cuando eso le daba eso en el medio. Yo ponía una toalla. Yo tengo aquí una quemadura aquí. Pero no tengo piel en esta área por culpa de esos malditos asientos. Ven acá, ¿quién es más romántico de los dos? ¿Yo? ¿Por el pronto? Bueno, por ratos. Como que se me dispara la cosa. Pues es muy emocional. Sí. Yo soy muy emocional. Pero a la hora de expresarme, yo soy como más bien brusquita. Soy como... Ah, más rustiquita. Mi manera de expresar mi cariño es como diferente. Pero soy muy emocional. Soy demasiado energética. Soy demasiado sensitiva con todo lo que tú sé. Pero no sé. Yo creo que... Los dos somos románticos, pero no lo expresamos de manera como obvia. Pero si nos comparamos... Hay demasiado romance en nuestra historia. Como que siento que nuestra historia ya es suficientemente romántica. ¿Cómo va a ponerle más melocería? No nos gusta el cocheo, a pesar de que siempre que hay amor y todo eso que decimos. Es más porque sentimos que nuestras letras y nuestra historia tienen coherencia. Pero no en el día a día somos como que hay... Si me entiendes, no creo que incluso vayamos a hacer así con nuestros hijos. Con los perros, sí. Los perros tienen nombre, apodo, chocholeo... ¿Chocholeo? Todo, todo. En Puerto Rico eso de chocholeo suena distinto. Es el PR, suena... Pero el chocholeo por aquí en Colombia es distinto, ¿no? ¿Chocholeo es como consentir? Chocholear. En Puerto Rico el chocholeo también le encanta ser consentido. Pero nada, estamos de eso ahorita. Mira, este... Gracias por invitarme aquí a Colombia. Gracias por... Voy esta noche a disfrutar de su concierto. Me hubiese encantado traerlo a mi familia. Sí. No vinieron no porque no quise. No vinieron porque tienen un cumpleañito de un amigo. El cumpleaños mata tinto, sí. Un quinceañero, un pana que cumple 15 años. Hay un DJ. Hay un DJ, chao. Mi hija tiene 17 años, se está viviendo la película. Y dice, papá, yo soy... No, tú sabes, las babies. Ya, 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 ya. Y un para allá. Y mi hija también quería ir con las amigas. Y un proceso. Y entonces, pero... Pero estoy loco de traerle un concierto a usted. Así que... Por favor. Usted me imagina que cuando nazca el bebé van a coger alguna pausa. Bueno, tres meses para irte a grabar la serie. Pero musicalmente hablando, ¿cuáles son las predicciones? Final de este año la idea es continuar con el Amantes. Por supuesto, ya en otro universo. Pero sí, no, la idea es... Sí, queremos echar el pelado en el hombro y para donde nos lleven. ¿Qué creen que es? Yo siento que ni... Sentimos que ni... Yo siento la energía súper masculina. Vamos a ver. No sabemos. La verdad no hay nada certero. No es que incluso te digo, es que yo vi... No, no hemos visto nada. Es sensación. Es sensación. Y el cuento, ¿cómo está decorado? ¿Termino, colores? Estamos, de hecho, corriendo con ese proceso porque nos están entregando la casa que llevamos construyendo ya... Dos años, cumple el otro mes de obra. O sea, ya. Si no se salen este mes los obreros, los dejo viviendo ahí. Les doy llave. Les doy llave, sí. Sí, porque dos años. Dos años. Guau, guau. Entonces, ¿no tiene el gobierno o tiene cuarto? Tiene ya su cuarto. Ya hemos pedido varias cosas, las vitales. Pedimos como muchas cosas y tuvimos un problema en la aduana, pues no un problema, sino un retraso por todo lo que está sucediendo y nos tiene muy preocupados, la verdad. Nos tiene como con el tiempo. Pero lo lindo es que nos han regalado tantas cosas, los medios de comunicación, todo, que ya tenemos pañalera, todo. Y yo les doy, tranquila, que cualquier cosa ya hay algo. Muy bien, muy bien, muy bien. Grace, May Bahía, mucho éxito. Gracias por invitarme aquí. Chao. Una gran conversación. Y así tienen que ir a empezar a preparar. Ya veo, estoy viendo... Almorzar. 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 Y la galleta que te la pide, ¿verdad? No, pues para allá. No, no, ahí sale esa galleta. Y la voy a coger para que vean en el blog que estoy haciendo acá de Economía para que vean que me voy a comer la galleta con ellos, ¿ok? Eso es. Así que gracias, Amos, por estar con nosotros. Bendiciones. Que Dios bendiga a esa criatura que viene por ahí. Y nada, si quieren despedirse con algún saludo a sus fans acá en Molusco TV. Bueno, un saludito, no sé, mi amor, tú. Pues nada, gracias a vos por el espacio, a todos los que estuvieron aquí conectados viendo este momentico tan sabroso, que completamente tan agradable. Bendiciones y dedíquense a lo que les apasiona de verdad, a que puedan tener mucha paz. Exacto. Y además, dedíquense a ser equipo con su familia. No impresionen el uno al otro. Juntos impresionen al mundo, que es más bonito. Y compartan ahí los gastos y las riquezas. Todo bien. Muy bien. Bye bye. Great, señoras y señores. Brutal. Excelente conversación. Pocotón. Pocotón acá desde Medellín, Colombia, Corillo. Es la que hay. Tú suscríbete a este canal de YouTube, comparte este contenido desde Colombia, Molusco TV. Saludos, bro.